saludarles a cada uno de ustedes esperando que se encuentren muy bien nos encontramos en este momento en el lugar de guadalupe llanguitlalpan municipio de santiago y aquí en el estado de méxico y estamos en un lugar maravilloso porque maravilloso porque mucha gente se dedica en el arte de trabajar ahora sí que hacer suéteres y aquí el amigo que se llama alejo pompilio sedano lópez a sus órdenes estamos aquí para hacerles un llamado y esperarlos con los brazos abiertos con respecto a lo que es nuestra artesanía cuándo empezaron a trabajar esto de la artesanía aproximadamente yo que me acuerdo más de 70 años 100% de amigos mira lo que le hacen al borreguito verdad le quitan la nada el color es natural miren nada más vida y así anda uno qué tal qué tal se ve uno amigos vengan tienen precios excelentes verdad si es aquí en la del productor al consumidor si así el productor al consumidor aquí el amigo miren los va a atender con ahora sí que mucho entusiasmo mucha alegría ya no conocemos con mucho amor a todos los que nos visiten hay un montón de podemos este otro miren nada más color natural del borrego y qué tiempo se lleva para preparar todo esto aproximadamente ocho días cada pieza un aproximado continuamos miren amigos a ver qué tal qué tal que me falta falta algo acá verdad miren nada más todo este talento mexicano hay que valorar hay que valorar y hay que venir a apoyar a nuestros amigos artesanos aprovechando sus productos miren nada más esta maravilla si mira vea como se ve impresionante así es amigo si, otra vuelta aprovechen, de verdad no se van a arrepentir esto es lo más excelente que podemos apreciar aquí en esta comunidad maravillosa de Guadalupe y Antitlán como les comentaba estos son nuestros productos artesanales y son muchos esto es para mostrarles a todo el público en general que vengan a visitarnos para que conozcan cada uno de la inmensa variedad de nuestros productos artesanales elaborado 100% pura lana de borrego tenemos aquí un abrigo elaborado a mano con capucha hecho en bastidor tenemos aquí un abrigo más en color natural con cuello de solapa trenzado un abrigo elaborado en color natural con cuello de solapa estos dos elaborados en bastidor tenemos aquí un abrigo medio abrigo tres cuartos bordado a mano y elaborado en un telar colonial tenemos aquí otro abrigo elaborado también en un telar colonial hecho a mano también bien pues lo que tenemos enfrente es un poncho de lana elaborado en telar colonial de madera y todos los detalles son cortados, cocidos y remachados a mano esta pieza es un diseño exclusivo de aquí de nuestra casa de la casa de artesanía sedano y no se encuentra en ningún otro lugar les comentaba que la tela se hace en telar colonial de madera con 100% lana y es un modelo unisex puede ser ocupado tanto para dama como para caballero aunque principalmente está diseñado para que lo luzca un caballero este luce perfecto con un pantalón de mezclilla con una camisa por ejemplo y es un diseño mucho más contemporáneo que mezcla perfectamente las características tradicionales del tejido artesanal con un diseño mucho más nuevo mucho más contemporáneo que pueda adaptarse al día a día esta pieza por ejemplo tiene un gorro bastante generoso y en la parte de los hombros cuenta con unas aplicaciones de cuero que son bastante útiles para poder acomodar la capa o el poncho y que no se esté cayendo entonces si vamos a estar haciendo alguna actividad en la computadora por ejemplo haciendo alguna actividad manual uno va a estar siempre abrigado pero con las manos perfectamente libres yo por ejemplo mido unos 70 y me llega perfectamente a la rodilla es una pieza muy cómoda que va a lucir genial siempre con todo lo que tenemos enseguida es una mañanita hecha hecha en bastidor este tipo de trabajo se caracteriza por ser un tejido pachoncito elaborado en bastidor completamente a mano y tiene algunas piezas interesantes digamos tiene un trabajo de greca o flores en la parte de abajo que forma una especie de cajón alrededor de la pieza y también vamos a encontrar en esta pieza que tiene cuello y tiene unas bolitas que cuelgan al frente suele confundirse con un quesquemil porque el quesquemil vamos es una palabra de origen náhuatl que significa pieza que termina en punta esta también es una pieza que termina en punta pero la diferencia de un quesquemil con una mañanita que es esta es que esta tiene cuello tiene bolitas y es un tejido más pachoncito por eso esto es una mañanita y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.